¿Mi corazón? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¿No puedes dormir? ¿No puedo beber? Lo lo meto. Ven aquí. ¿Hay algo que puedes hacer para ayudar? ¿Sabes que te amo mucho bebé? No quiero que formes de gas despertó por mucho tiempo. No es la ley que tuve para ti. También tienes trabajo por la mañana. Necesitas descensar todo lo que puedas. No quiero que te desmares por el cansancio en el trabajo. Sé que es difícil dormir. Especialmente con las cosas de forma a las horas de la noche y no sabes qué hacer. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ya, ya, ya. Está bien. No puedes hacer pánico si no te calmas. No, 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 cariño. No tienes que disculparte. Es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. Me cuesta. Me cuesta dormir. Me cuesta dormir. Está bien corazón, ven aquí, detengo, está seguro. Sé que te gusta quedarte, te despierta hasta tarde y trabajar, pero es tarde, necesitas descansar, entiendo que es difícil, es prácticamente estar acá, pero necesito descansar. Así que adelante, recuerdo estar en mis brazos. Ponte cómodo y cierre los oros. Bien trabajo, bien bebé. Todo el momento en los ojos cerrados. Acuerdo, recuerdo, y la mente clara. Solo escucha mi voz y relajate. No digas nada, necesitas descansar. Así que adelante, conseguir tu, tu merecido descanso. Te merecido de descanso, de hacer mucho tu miedo. Bendecida, Señor, alma mía. Tu nombre santo alaba. Canta como nunca. Oh, mi alma, tu nombre alabaré. El sol nación, ya es un nuevo día. Es tiempo de cantar otra vez. Pase lo que pase y lo que ha de mí. Hazme que cantas tarde y te ardecer. Bendecida, Señor, alma mía. Tu nombre santo alaba. Canta como nunca. Oh, mi alma, tu nombre alabaré. Tienes tanto amor y eres tan paciente. Tu nombre es grande y tu corazón. Porque eres bueno, seguiré cantando. Levantará unLEMAC. Y siempre. Hazme que cantar otra vez. Usted, Señor, el sol nQUE. El sol, el sol. Bendecida, Señor, alma mía. Te asesinco alabaré. Amén, tu nombre santo alaba. Canta como nunca. Oh, mi alma, tu nombre alabaré. Viene ese día que no tenga fuerzas. El fin se acerca y es mi tiempo ya. Aún mi alma seguiré cantando. Diez mil años hasta la tendida. Bendecida, Señor, alma a mí. Tu nombre es santo, alabaré. Canta como nunca. Oh, mi alma, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Cristo, tu nombre alabaré. Que duermas bien, mi corazón. Tú, tu nombre alabaré. Cuatro, tu nombre alabaré.